Hola, mi nombre es Sergio Villamizar, creador del programa Redesign Your Mind, y el audio que estás a punto de escuchar te permitirá de una manera simple pero muy poderosa transformar la relación emocional que tienes con el dinero. Te invito a que esta auto-hipnosis la escuches de manera recurrente durante los siguientes 40 días. Para poder tener resultados de manera consistente, es importante que antes de realizar esta programación, te liberes, te relajes y sueltes cualquier tipo de responsabilidad. También es importante que entiendas que estos programas mentales tienen efectos positivos complementarios que te ayudarán a lograr relajarte, soltar y descansar mucho mejor. Así que sin más preámbulos, iniciemos. Cierra los ojos. Tomas una respiración lo más profunda que te sea posible. Relaja los músculos de tus brazos, de tu espalda, de tu cuello y tu garganta, de tu pecho. Y siente como absolutamente todo alrededor tuyo, comienza a transformarse en una energía de luz, calma y bienestar. Iniciaré centrando tu atención en diferentes partes del cuerpo, y a medida que las vaya mencionando, las vas a ir relajando y distensionando. Iniciaremos centrando tu atención en tu coronilla. Vas a imaginar que desde lo alto del cielo, desciende una luz de color dorada muy hermosa. Y esta luz llega al centro de tu coronilla, permitiendo que a tu cuerpo físico entre esta energía de amor, prosperidad, calma y sociego. Permite que esta luz, recorra tu cuerpo desde la coronilla en tu cabeza, hasta la punta de los dedos de tus pies. Y vas a imaginar y a visualizar que por la punta de los dedos de tus pies, se proyectan unos rayos de luz hacia el centro de la tierra. Estos rayos de luz, funcionan como una especie de raíces que te conectan con la abundancia ilimitada, que el planeta nos provee constantemente. Durante toda esta autohipnosis, tu cuerpo estará totalmente conectado con la fuente. Durante esta hipnosis, permitirás que todos los pensamientos disruptivos, negativos, salgan de tu cuerpo. Y tu centro de atención se enfocará únicamente en tu respiración. Con cada inhalación, sientes como llenas tus pulmones con aire fresco y vitalidad. Y con cada exhalación, liberas cualquier tensión o preocupación que puedas estar llevando contigo en este momento. Deja que tu respiración, te lleve a un estado de calma y relajación profunda. Deja que tus pies se relajen y siente como tu cuerpo se convierte en un canal de energía infinita. Esa energía, ahora, es algo mágico y maravilloso. Iniciaremos centrando tu atención en el cuero cabelludo. Relaja los músculos. Relaja las tensiones. Y relaja los ligamentos del cuero cabelludo. Y permite que ese despertar de la energía de esta parte de tu cuerpo se comience a proyectar hacia tu frente. Relajas tu frente. Sueltas tu frente. Relaja las tensiones y relaja los ligamentos de esta parte del cuerpo. Y los colocas en un estado de relajación profunda. Más y más profunda cada vez. Centras ahora tu atención específicamente en el centro de tu frente. Recuerda que allí se encuentra el tercer ojo o el sexto chakra. Permite que absolutamente todo tu cuerpo se relaje y tu atención se enfoque únicamente en este punto. Al enfocar tu atención en el sexto chakra, observas como una luz de color índigo se sitía en el centro de tu frente. Y sientes como tus ojos, tu cabeza y tus senos paranasales se relajan profundamente. La conexión que estás generando, la generas con tu glándula pituitaria. Al permitir que esa luz índigo llegue al centro de tu frente, permites que tu intuición, tus ideas, tu verdad, emane sin ningún tipo de restricción. Permites ahora que esa sensación se proyecte a los ojos y a tu nariz. Visualiza tus ojos y tu nariz totalmente relajados. Sientes como tus ojos se sienten totalmente pesados. Tus párpados ya no tienen ningún tipo de deseo de querer abrirse. Al tener los ojos cerrados, tú te sientes cada vez más y más relajado. Enfocas tu atención ahora en tu nariz. Tomas conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Permites que la inhalación sea profunda. Y al exhalar, vas a dejar salir del interior de tu cuerpo toda sensación de escasez, miedo, angustia o tristeza que puedas llegar a estar viviendo en toda tu vida. Inhalas perfectamente, permitiendo que el ciclo se repita sin esfuerzo. Enfocas tu atención ahora en la boca y en el maxilar inferior. Relaja los músculos, relaja las tensiones y relaja los ligamentos de esta parte del cuerpo. Y los colocas en un estado más y más profundo de relajación. Centras ahora tu atención en el cuello y en la garganta. Relajas la garganta. Observas ahora como en tu garganta, desde el centro de ella comienza a emanar una luz de color azul celeste. Esa luz te ayuda a liberar cualquier sensación, problema que tengas en tu boca, en tus amígdalas, en tus bronquios, en el tracto digestivo y en tu propia glándula de la tiroides. Esa luz azul, te armoniza, te nivela, te equilibra. Y a medida que vas permitiendo que esa luz llene totalmente tu cuello y tu garganta, sientes como llega a ti la creatividad, la inspiración, el cariño, la lealtad y la cautela. Es una sensación muy agradable, cómoda. Una sensación que posiblemente estés experimentando por primera vez, porque tu garganta es muy importante para la realización de todos tus sueños materiales. Recuerda la frase Vive y se tendrá. Esta es la base fundamental de tu relación con el dinero. Tal vez en algunos momentos has pedido de la manera incorrecta. Has pedido desde la necesidad y nunca desde la abundancia. Ahora, relaja tu garganta y siente como esa luz se expande y se proyecta por tu cuerpo. Excelente. Ahora, relaja los hombros, los trapecios. Relaja los brazos. Relajas las manos y relajas los dedos de tus manos. Tus brazos se sienten pesados. Tus hombros se sienten más y más pesados que antes. Al relajar tus manos, vas a ser consciente de aquellas cosas a las cuales estás apegado. Personas, lugares, resultados, títulos, cargos, familia. Piensa en este momento a qué te amarras inconscientemente. Para poder recibir la abundancia que el universo tiene para ti, es muy importante que sueltes tus apegos. Es muy importante que liberes el poder creador que existe dentro de ti. Tus brazos te ayudan a apegarte y a sostener. Es necesario que los sueltes. Deja que todos los músculos de tus brazos, de tus hombros y de tu espalda alta se relajuen. Encuentra en tu mente esas cosas, personas, situaciones y recuerdos que quieres soltar. Déjalo así. Lo que pasó ya no lo puedes cambiar, pero sí lo puedes ver desde el amor profundo. Entendiendo que todo lo que ha pasado en tu vida es un aprendizaje que te puede liberar de la necesidad de tener y poseer. Recuerda, recuerda, en el universo todo ha llegado de manera abundante. Los peces en el mar son millones. Los árboles en el bosque son incontables. Las nubes en el cielo son infinitas. La naturaleza del universo es la grandeza y la abundancia. En el momento en el que sueltes el apego a todo aquello que te limita, abrirás el canal más profundo para sanar. Inhalas profundamente y exhalas y llevas tu atención ahora a tu pecho y a la espalda. Enfocas tu atención en tu corazón, en el centro de tu corazón. Te das cuenta como una luz verde esmeralda llega sobre tu timo y libera a través de las arterias y las venas esta luz verde y fluye hacia todos tus sistemas. Comienzas a sentir en tu corazón una sensación de bienestar, de comprensión, de compasión, generosidad, humildad, cariño, adaptabilidad como nunca antes la habías experimentado. Suelta y confía que todo está dado para ti. Recuerda que desde un plano espiritual muy profundo elegiste este camino que estás transitando. No dudes de quién eres en realidad. Tal vez este cuerpo físico no lo entienda. Pero tu alma y tu ser saben que vas por el camino correcto. Simplemente suelta y confía. Repite conmigo. Soy el creador de mi vida y mi destino. Permito que el universo me entregue toda la abundancia que pueda y merezca recibir. Inhalas profundamente y exhalas. Y dejas que esa luz verde se proyecte desde el chakra corazón. Si hay alguna sensación o problema en tu corazón, en el sistema inmunológico, alergias o posiblemente cáncer, esta luz te ayudará a regenerar tu cuerpo. Permite que esa luz fluya y viaje a cada una de las células que te conforman. Y tú, a medida que vas inhalando y exhalando, te vas sintiendo cada vez mejor, mejor y mejor. Enfocas ahora tu atención en el abdomen y en la cintura media y baja. Visualizas una luz de color amarilla llegando debajo de tus costillas. Y te permite, al observar y sentir esa luz, sentirte optimista, seguro, de buen humor y, lo mejor, totalmente convencido de que todo lo que te propongas en la vida resultará de una manera extraordinaria, justa y perfecta. Ese color amarillo que llega a tu chakra del plexo solar, fluye al interior de tu cuerpo. Y ese color amarillo te recuerda que la abundancia hace parte de tu vida. Es indispensable que permitas que todas tus ideas, tus creencias limitantes, sean simplemente un patrón que necesitas y eniges de sístana. Permite que tu cuerpo reciba este amor incondicional y siéntete merecedor únicamente de lo mejor. Permite que la vida te brinde todo aquello que ha sido escrito para ti. La abundancia no es más que la proyección energética de tu propio bienestar. En la medida en la que ames lo que haces, en la que disfrutes cada momento de tu existencia, la universo se encargará de brindarte únicamente lo mejor y de manera abundante. Tu plexo solar te permitirá también con esta luz amarilla empezar a trabajar en esos problemas de diabetes, pancreatitis, enfermedades hepáticas, úlceras, piedras en la vesícula. Si hay un problema en esta área de tu cuerpo, dirige esa luz. Porque cuando hablamos de relación y conexión con el dinero, tenemos que hablar primero que todo de la abundancia. Y la abundancia se manifiesta en todos los sentidos de tu cuerpo. Eres abundante en células, en genes. ¡Wow! Deja que sonría tu cara. Permite que el amor y el optimismo emanen de tu ser. Y entiende que todo aquello que de alguna u otra forma no se ha manifestado aún, es porque no has permitido que llegue. Suelta el control y confía. Centras ahora tu atención en la zona de tu pelvis, en el chakra sacro o el chakra sexual. Visualizas una luz de color naranja situada en la parte inferior de tu abdomen. Al llegar esa luz naranja, te sientes enérgico, seguro de ti mismo, confiado, entusiasta, alegre y muy feliz. Porque la felicidad es simplemente la proyección de tu vibración y tu frecuencia. Recuerda que la energía de la abundancia se sintoniza. Y la única forma de hacerlo es a través de un proceso de liberación y sanación. En la medida en la que tu mente entre y tu espíritu se resigne, la escasez estará más presente. Pero en la medida en la que tu energía fluya, atraerás la misma frecuencia de abundancia prosperidad. Llegarán a ti personas extraordinarias, oportunidades increíbles y generarás y agregarás valor a la vida de miles de personas. Si hay algún problema a nivel premenstrual, problemas con tu flujo, fibromas uterinos, quistes ováricos, síndromas de intestino irritable, endometriosis, enfermedad testicular o próstata, es importante que enfoques tu atención y permitas que esta luz naranja envuelva ese órgano y comience a sanar y a liberar. La relación con el dinero es el resultado de la relación contigo mismo. Y en este chakra que viene a continuación, es el chakra más importante para conectarte con la abundancia y el dinero. Enfocas tu atención en la base de tu columna vertebral, en lo que se conoce como el chakra raíz. Este chakra está ligado a los miedos básicos y se bloquea inconscientemente por la relación que tuvimos con nuestros ancestros, específicamente con mamá. Te invito en este momento a que tomes una respiración profunda, a que observes como dentro de ti emerge la valentía, la seguridad, un carácter espontáneo, fuerte, honesto y muy extrovertido. Y vas a observar que frente a ti aparece mamá ese ser hermoso, indiferente a la situación que hayas vivido con ella. Ten presente que ella fue el primer proveedor en tu vida. Si tenías hambre, te sació el hambre. Si tenías frío, te cubrió. Si tenías miedo, te acompañó. Si tenías dolor, te curó. Por lo tanto, la relación con mamá es la que define nuestra capacidad para recibir de manera incondicional. Si por alguna circunstancia de la vida sientes, experimentas o has vivido un proceso fuerte con tu mamá es el momento para que la observes, para que la traigas al frente tuyo y repitas mentalmente conmigo. Inhalas y exhalas y repites ahora. Desde mi amada y divina presencia del yo soy a todos mis guías y seres de luz que me acompañan pido que me permitan liberarme de las ataduras que no me estén dejando encontrar la abundancia y una buena relación con el dinero. A partir de ahora anulo todo pacto, voto y promesa que exista y pido que se disuelva todo el karma pendiente para que mi experiencia en este plano me brinde el aprendizaje necesario para no volver a vivirla de esta forma. Si alguien enlastimado, herido, ofendido, maltratado, abusado o golpeado, lo siento, perdóname, gracias te amo. Si alguien me lastimado, herido, abusado, golpeado o maltratado, le perdono, le olvido, le suelto y le decoy. Estoy en paz y en armonía y pido la perfección divina para todos nosotros. Disuelvo todo pensamiento, sentimiento, palabra y acción negativa hecha por mí en esta vida y en todas mis vidas pasadas, planos y dimensiones. A partir de ahora, cualquier programación de limitación, escasez o miseria ya no tendrá ningún poder sobre mí. Que así sea, así es, hecho está. Tomas una respiración profunda, observas a mamá y le das un fuerte y caluroso abrazo. Si por el contrario, observas y no quieres vivir esta experiencia con mamá, simplemente imaginas que proyectas una luz de color rojo intenso hacia mamá. y sientes como la cubres y la llenas de una sensación de amor incondicional. Deja que tu respiración te lleve a un estado de calma y relajación profunda. Ahora, imaginas que estás de pie en un umbral de una puerta. Una puerta que representa tu relación con el dinero en tu vida. Esta puerta se abre hacia un mundo lleno de oportunidades y posibilidades ilimitadas. en este momento estás tomando la decisión de cruzar esta puerta y explorar un nuevo enfoque hacia la abundancia. Con cada paso que das, sientes como el suelo se vuelve más suave y cálido bajo tus pies. Te encuentras en un lugar hermoso rodeado de campos, flores brillantes y coloridas. Cada flor es un símbolo de una creencia positiva y poderosa sobre la abundancia que está emanando dentro de ti. A medida que caminas por este bello lugar puedes sentir una brisa que acaricia tu piel. Esta brisa es el flujo de la energía y la abundancia fluyendo en tu vida. siente como te llena de calma y confianza. Te conectas con el flujo de la abundancia universal de una manera simple y sin esfuerzo. Estando en este lugar observas frente a ti un hermoso árbol lleno de grandes frutas jugosas y deliciosas y deliciosas. Las frutas que hay en este árbol simbolizan las oportunidades y recompensas que la vida tiene reservada para ti. Elige la fruta más grande. Sosténla en tus manos. Siente su peso y su textura. Esta fruta representa tus deseos y metas relacionadas con adquirir y lograr la abundancia. Ahora observas cómo puedes llevar esta fruta a tu boca. Le das un gran mordisco y sientes como su sabor dulce y nutritivo llena todo tu ser. Ahora te invito a repetir en silencio después de mí. Estoy en sintonía con la abundancia que fluye en mi vida. Abro mis brazos y corazón para recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Soy merecedor de prosperidad en todas sus formas. Inhalas profundamente, exhalas y dejas que toda esta energía fluya en tu interior. Ahora lentamente comienzas a regresar a la conciencia de tu entorno. Vas a traer contigo esta sensación de empoderamiento, confianza y abundancia en tu vida. Si deseas continuar descansando, vas a ser caso omiso de las siguientes instrucciones que te voy a dar a continuación y seguirás enfocado únicamente en la música. Te sentirás muy relajado, muy tranquilo y tu cuerpo se habrá liberado de cualquier molestia o sensación que hayas experimentado antes de vivir esta experiencia. Pero si por el contrario estás dispuesto a abrir tus ojos y regresar completamente a la hora, vas a seguir estas instrucciones a cabalidad. Contaré del 5 al 1 Cuando mencione el número 1 abrirás los ojos, estarás bien despierto, muy relajado, muy tranquilo y en un perfecto estado de salud. 5 Comienzas a sentir tu cuerpo, la música y mi voz de una manera diferente. 4 Empiezas a tomar conciencia de tus pies, piernas, caderas, glúteos y pelvis. 3 Tomas conciencia ahora del pecho, espalda, brazos, cuello y garganta. Cuando mencione el número 2, tomarás conciencia de la totalidad de tu cuerpo, pero mantendrás los ojos cerrados y repetirás mentalmente conmigo, estoy en sintonía con la abundancia que fluye en mi vida. Abro mis brazos y corazón para recibir todas las bendiciones que el universo tiene para mí. Soy merecedor de la prosperidad en todas sus formas. Y cuando mencione el número 1, abrirás los ojos, estarás bien despierto, muy relajado y muy tranquilo. 1 Abres los ojos, regresas y traes contigo esta sensación. Felicidades por dar este paso en tu viaje de transformación y abundancia. Recuerda que este audio lo debes escuchar durante 40 días de manera consecutiva, preferiblemente a la misma hora y en el mismo lugar. Te mando un abrazo enorme. Gracias por permitirme guiarte hacia una nueva oportunidad y posibilidad en tu vida. Namasté un abrazo enorme. Gracias por ver el video. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días